Yo no sabía hasta que la conocí un día Y desde ese día conmigo se quedaría Tú sabes que te amo, estás en mi mente y pienso ¿Por qué no me abandonas? Aunque a veces he sido un perco, lo acepto Sabes que soy bien derecho, por eso digo esto lo único al cien por ciento Los años han pasado y el fruto de nuestro amor Tres hijos, dos con nosotros y uno nuestro corazón, amor Mi hija ya no se me agüite, la vida ha sido dura Pero nunca hay que rendirse en el cielo Hay una estrella que nos ama, siempre dice Y no te me pongas triste, es difícil, muy difícil Malo no, justo si no soy mal agradecido Tú te mereces esto y más por estar conmigo Me encantas mi mujer, yo tu marido Amor malandro parecido a la rolita de un amigo Sabes que yo soy leal, aunque ande en paso del mal Esto no se va a acabar contigo, mami, hasta el final Sabes que yo soy leal, aunque ande en paso del mal Esto no se va a acabar contigo, mami, hasta el final Por lo que escuchas tú eres el motivo Ya huevo mi nena, es porque sigo vivo Casi no lo digo Hoy te mando decirlo Por lo que escuchas tú eres el motivo Ya huevo mi nena, es porque sigo vivo Casi no lo digo Hoy te mando decirlo Tú me conoces, más que cualquiera Mis cosas buenas, mil loqueras En las malas, en las buenas Luchar vale la pena De parte de un malandro que el corazón ha dejado Hoy que ando bien arriba y usted nunca se ha olvidado Con la corta, con la larga Siempre por estar un canto Estaré No me voy a ir, te cumpliré Así como me apoyas, yo te apoyaré Nunca me venceré Lo juro, lo sé Esto lo mandé a hacer para usted Mujer, amarte es un placer Vivir, disfrutar, dormir y amanecer La luz de mis días, tu amor siempre es ley No, no me venceré Por lo que escuchas tú eres el motivo Ya huevo mi nena, es porque sigo vivo Casi no lo digo Hoy te mando decirlo Sabes que yo soy leal Aunque ande en paso del mal Esto no se va a acabar contigo Mami, hasta el final Sabes que yo soy leal Aunque ande en paso del mal Esto no se va a acabar contigo Mami, hasta el final No se va a acabar contigo Mami, hasta el final Mami, hasta el final Gracias por ver el video.